Buenas tardes a todos que nos acompañan en Conectados TV y que más esta misma noche que nos acompañan en estos 15 minutos Miniciber, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Excelentemente, aquí es un honor aquí tenerlos a ustedes en el gimnasio de aquí del compañero Liceo y primeramente Dios, vamos a estar aquí un poquito más de tiempo para que todas las preguntas y todas las dudas que tengan se las hagan saber a Miniciber Quiero saber algo, creo que va a ser la misma pregunta para todos los luchadores que han entrado a este programa de Conectados TV de 15 minutos, ¿cómo es que incursiones a la lucha libre? ¿Cómo es que te inculcan ese deporte de la lucha libre? Ese no es deporte, o sea, para mí es una gran pasión de la que llevo desde la sangre y que siempre me gustó la lucha libre desde que era un niño Somos más que nada aficionados, somos más que nada guerreros y más que nada vamos a darles todo lo que sabemos dentro y fuera del ring Tienes familia, luchadores que a lo mejor digamos vienes de una gran familia que también fue luchador o tú vienes solamente ya entrando a este deporte de lucha libre Ya fueron unas grandes leyendas que por allá en el ring celestial ya por ahí nos esperan Yo sé que todos vamos para allá, pero pues hay que mientras estamos aquí en el ring de la vida vamos a lucharle, pues sí, para darle y agradarle más al público Sí, una de las leyendas que tuve yo como tío fue el torbillino negro de Zaguayo, Michoacán Sí, creo que sí, creo que puestos de la lucha libre es un deporte que a todos le apasiona en este mundo luchístico y qué más, ¿no? Creo que me quiero imaginar que hubo momentos innecesarios que en la lucha libre, que alguien te decía ¿Sabes qué? Ya no quiero que luches en el momento necesario te van a poner una requetiza no quiero que te estén golpeando creo que hubo personas que impedían, ¿no? que estuvieras siguiendo luchando, ¿no? Sí, más que nada el apoyo de la familia es lo que conlleva a uno a seguir y a seguir luchando aquí en esta parte ¿Por qué? Porque ellos siempre van a ver la integridad física la integridad social y más que nada con... o sea, conllevar más que nada un estado natural Sí, no les sufría a veces, no sé, tu mamá o tu misma esposa al verte luchar porque sabemos que muchas mujeres le sufren a eso No, pues más que nada el asunto está en que la pasión se lleva en la sangre como digo y de ahí no hay nadie que le quite el renglón a uno ¿Por qué? Porque así digan y hagan las demás personas nuestra pasión nos va a dejar siempre un gran sabor de boca ¿Te acuerdas todavía de tu debut? ¿Cómo fue ese día que a lo mejor para muchos, algunos luchadores entran en su primer debut y se sienten esa fobia, sienten ese miedo? Sienten ese miedo hacia el público que los vayan a decir algo, que los vayan a agredir ¿Te acuerdas todavía de tu debut? Sí, es inolvidable esa trayectoria y ese momento ¿Por qué? Porque anteriormente luchaba como el pequeño inglés y mi debut fue ante 10.000 o 14.000 personas entonces es un manojo de nervios el que tienes que acomodar adelante, afuera, donde quieras pero tienes que rendir y dar el trabajo que estás ofreciendo al público Ahora todos los que nos están viendo en este mismo momento creo que tú vas creando tu propio camino vas pavimentando un camino donde tú vas enfrentándote a diferentes rivales Conoces de muchos rivales en la lucha libre y creo que queda para una anécdota, ¿no? Más que nada y creo que, ¿cómo es que llega para ti el nombre de Minisibre? Pues el nombre de Minisibre pues ya viene fomentado ya nada más trabajarlo y más que nada pues tenemos que darle un trabajo limpio y picar piedra más que nada ¿Por qué? Porque todos nuestros contrincantes somos los mismos compañeros que nos preparamos día a día para esto que es nuestra pasión Hoy vemos a Minisibre que también entrena entrena pues más que nada en un gimnasio no se debe a la lucha libre nada más pues está luchando en marometas y nada más de eso también se lleva a veces un físico como tú a veces también lo estás cuidando, ¿no? Sí, tenemos que cuidar mucho la integridad social y la integridad física para que nuestra imagen al tiempo de que salga uno le des esa parte de formación al gladiador y que el personaje fluya que la gente te siga, te vea con ese entusiasmo no nada más llegar y ponerse un equipo porque el equipo no lucha No, creo que sí yo he visto muchos luchadores a lo mejor y no quiero criticar nada más y menos pues pongo de ejemplo un día yo cargé una PC y créeme que yo la verdad yo ya me estaba ahogando porque así con el cuerpo de perro que tengo yo pues creo que no vamos a poder pero creo que se debe, ¿no? a un físico como tú lo comentas a la lucha libre y demostrar la capacidad que tienes porque hemos visto una gran capacidad que tú tienes en la lucha libre en diferentes arenas en diferentes lugares arena Roberto Paz en estos lugares ¿qué experiencia te ha traído hasta la lucha libre? ¿o qué significa para ti esos lugares que has pisado? como no sé, por ejemplo, Roberto Paz o otros lugares que tú tengas por idea Todos esos lugares para mí son sagrados ¿por qué? porque tenemos que primeramente darle un lugar un lugar muy preciado dentro de nuestra carrera ya sea alguna arena pequeña alguna arena grande la cuestión es de que un derecho a admisión lo paga el público y hay que corresponderle con lo mismo con la gran preparación que debemos de tener y ofrecerles nuestro trabajo limpio El día que tú quisiste decir ¿sabes qué? yo quiero ser luchador en ese momento necesario ¿tú pensabas ya ser no sé, un luchador mini? ¿o tú querías ser ser un hombre bueno, por ejemplo no sé, tal nombre o ya tenías pensado ser mini? No, no, no pues más que nada el fomento del deporte te va dando las ideas te va dando, por decir tu formación y el visor te va escogiendo para padrinarte sí, en esta ocasión por decir a mí me toca este agarrar y ponerme el nombre de Mini Siver ¿para qué? para así poderlo trabajar tal y cual este te tienes que formar de acuerdo a tu personaje no nada más agarrarme quiero poner este nombre este me va a quedar no tienes que formarte y al igual por decir las estadísticas no te dan para para decir yo quiero ser mini yo quiero ser este exótico no, no, no eso te lo va destinando más que nada la escuela sí, más que nada pues hemos visto a un Mini Siver que estaba en diferentes lugares enfrentando a un mini volador también a una parquita y creo que ha sido uno de los mejores espectáculos que hemos visto pues alrededor de pues aquí de Guajara y de diferentes lugares porque también has viajado y platíqueme algo ¿qué sientes cuando te pones esa máscara a la hora de salir? mucha afición te reconoce Mini Siver ¿qué se siente para ti? tener una vida una segunda un segundo personaje una segunda vida a la hora de salir guaylátero a lo que es atrás de ti sin máscara es un gran compromiso el traer por decir el personaje la máscara el equipo y este tenemos que día a día picar piedra como lo vuelvo a reiterar ¿por qué? porque no hay gladiador pequeño sino más que nada la capacidad que lleve este entrenamiento pensando un momento necesario creo que muchos hijos se llama atención salen con la espinita de hacer lo mismo de la lucha libre como lo es en sus papás ¿no te gustaría que algún día no sé si está entrenando tu hijo ahorita o tu hija lucha libre que también hiciera lo mismo que tú que dijeras ¿sabes qué? yo quiero ser igual que mi papá posteriormente o sea ya después de que tenga la familia es pues es entrenarlos y que más que nada sea de su agrado que entre dentro de la pasión sanguínea ¿por qué? porque no le voy a imponer yo ser luchador es más que nada que escojan su carrera a mí me a mí me gustó esta carrera y la apasioné me apasioné demasiado hasta ahorita en la en el en el último momento de mi vida voy a seguir siendo gladiador luchador uno de los rivales que tú recuerdas que digas ¿sabes qué? este rival todavía lo tengo en la cabeza y me marcó espinita y todavía me gustaría un enfrentamiento ¿no? o todavía ya quedó en el pasado se quedó en un enfrentamiento atrás si este pues por ahí tengo mucha rivalidad con el con el mini black abis este esperemos algún día volvernos a enfrentar y este y sacarme la espina que es lo que traigo con él ¿por qué? porque pues es es este un un gladiador un luchador fuerte en el en el rango de los minis oye vimos a un black abis que que te estuvo buscando te estuvo buscando en diferentes lugares en diferentes lugares por ejemplo no si recuerdas también estuvieron en la Romón Corona en esos momentos que a veces se enfrentaban que te estuvo buscando y creo que sería un gran mano mano ¿no? si, 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 si es una de las partes de las que yo estoy buscando al final de cuentas este el destino y el tiempo nos dará por decir la la pasión y otra vez a volvernos a acomodar en en esa rivalidad y sacarnos la espina a cada quien tener por decir la tengo toda la capacidad de enfrentar a cualquiera de los minis ahora vemos que parte de la pandemia ha detenido un poquito las funciones de lucha libre pues en diferentes lugares en el estado de de México y el estado de Jalisco pero que más pues ahora que en la lucha libre prepararte prepararte como lo estás haciendo ya estamos viendo que pues eres un gran luchador más que nada y pues ahora vemos que tu primera casa que es la lucha libre ahorita se detiene en una pauta en una detenida pero que más disfrutar que esta es tu segunda casa que es el gimnasio el ejercicio ¿no? si es una es uno de mis favoritos es uno de mis deportes también de sangre que desde que yo inicié por en la en la carrera del físico constructivismo este tuve que certificarme para poder usar cualquiera de los aparatos cualquiera de las de las pesas cualquiera de los entrenamientos que vengan al fitness y a formar figura también oye hay una pregunta que la pregunta de millones de que las hacemos a muchos luchadores ¿por qué la lucha libre y por qué en otro deporte? porque sabemos que no sé está el fútbol está el tenis está el básquetbol porque la lucha libre nunca te llegó al pensamiento no sé incursionar al fútbol o a otros deportes mi pasión mi pasión siempre ha sido este el debate de combate y en esta en esta ocasión de vida pues me tocó hacerlo hacerlo fuerte y gracias a Dios todavía seguimos luchando todos los deportes son muy importantes pero cada quien escoge su pasión fue un 2020 lleno de de apagamiento de pues que no hubo nada ¿no? pero el 2021 vienen muchas cosas muy importantes ¿no? me imagino esperemos que que todo esto este fluya a a través de nuestros espectáculos y que los promotores no decaigan ¿por qué? porque pues dependemos también de de todos ellos ¿para qué? para que las funciones y y los eventos este masivos sigan día con día para que la gente nos siga conociendo y siga y siga este gran deporte pues muchísimas gracias agradecemos tus palabras Minisiver por estar aquí con nosotros y recibirnos pues más que nada en este gimnasio y pues ver algo de lo que es Minisiver del otro lado de la máscara del otro lado de este lugar que es tu segunda casa y la verdad agradecemos tus palabras para Conectados TV que ahora no es seleccionante pero es Conectados TV conociendo un poquito más de tu historia que quedará un poquito como la biografía de Minisiver en este cierto tiempo ¿no? muchísimas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo a este a este gran programa esperemos próximamente por ahí estar en su casa si me lo permiten y platicamos y platicamos ya más a fondo sobre lo que viene siendo la lucha libre y la trayectoria de Minisiver oye esto no queda aquí sabemos que vienen muchas cosas y otra entrevista que te queremos invitar próximamente próximamente la feroz FM la radio la feroz FM queremos saber un poquito más de ti y estar mejor tranquilos y a gusto platicando un poquito más y mejor con los comentarios que publican las personas debemos saber un poquito más porque sabemos que están ansiosos de saber más de ti muchísimas gracias estaré con todo gusto aclarando dudas comentarios y pues si hay alguna sugerencia también que pueda dar pues es echarle ganas a la vida y no dejarnos caer hacer deporte llevar la frente en alto por lo que hacemos y por lo que somos muchísimas gracias gracias gracias